Audiolibro de los libros de Monster High Libro 1 Capítulo 12 Rip Frankie durmió como un pollo con la cabeza cortada. Su cerebro y su cuerpo se encontraban en programas totalmente diferentes. Tras cinco aburridas horas de reemplazo de costuras durante las cuales Víctor insistió en ver las noticias, Frankie, ahora sana y salva, estaba arropada con un juego de mantas electromagnéticas y una cálida corriente eléctrica circulaba a través de sus tornillos. Sin embargo, su cerebro daba verdiginosas vueltas en un delirio motivado por el pánico. Estos actos sonores de las mentiras que le había contado a Viv y a Vic la perseguían como una música de carnaval que se repetía sin descanso. Viveca Víctor, a Frankie le sucede algo. Víctor ¿Qué pasó? ¿Está herida? A Viveca ¿Está herida? A Frankie ¿Estás bien? ¿Dónde está tu paraguas? Frankie Estoy bien, solo tengo frío y estoy cansada Papá ¿Sabías que los bigotes del ruedor borran las cicatrices? Víctor ¿Qué? A Viveca Está alucinando A Frankie Frankie ¿Puedes entenderme? ¿Sabes dónde estás? Frankie Sí, papá Víctor ¿Dónde están las demás chicas? Se levanta y se traslada a la cama de metal Frankie Querían ir al cine al salir de la biblioteca Les prometí que volvería derechito a casa De modo que me marché Si las mentiras a los padres sirven para protegerse ¿Por qué se siente uno tan mal? Viveca ¿Y no te trajeron antes a casa? Enciende la gigantesca lámpara suspendida sobre la cama Tira del brazo y la coloca sobre el cuerpo de Frankie De tal manera que parece un signo de interrogación Frankie Me la propusieron Pero no quería que se les hiciera tarde Víctor Podrías habernos llamado Y pedido permiso para ir con ellas Te habríamos dicho que sí Sobre todo De haber recibido que regresarías a casa sola bajo la lluvia Frankie No fue para tanto Pero Estoy agotada ¿Les importa si descanso? Víctor Da unos toquecitos con algo frío Sobre los puntos de Frankie Claro que no Adelante Dirigiéndose a un susurro en Viveca Por el aspecto que tiene Parece como si se hubiera quemado Viveca Murmurando Seguramente se deshicharon por el viento Nada más Mientras hacían conjeturas Se preocupaban Se preocupaban Atendían a su hija Y escuchaban las noticias locales Frankie Se esforzó por regresar A aquella playa imaginaria Donde Brett y ella Corrían libremente Por fin Regresó Pero estaba lloviendo Frankie Debió quedarse dormida Sin darse cuenta Pues no recordaba El momento en que sus padres Apagaron las luces Y se marcharon Durante la última media hora Había permanecido acostada En la cama Escuchando el sonido De las fashion ratas Que horadaban Madrigueras bajo la serrín Al tiempo que se preguntaban Cómo iba a explicar A las chicas Su misteriosa desaparición Mentir a sus padres Acerca de la visita Al spa Era una cosa Pero ¿Cómo se les arreglaba Una toma de corriente humana Para poner la clásica excusa De haberse quedado Sin batería? Definitivamente Tendría que practicar Bastante Frankie Apagó a Carmen Electra Y levantó la cabeza Una de dos O había una lechosa En la casa O sus padres Estaban probando Tonos para el celular Volvió a la vista A las fashion ratas Dándole por hecho Que estarían arañando El cristal En un desesperado intento Por escapar De un predador al lado Pero se habían quedado Dormidas Acurrugadas De tal modo Que parecían Diminutas bolas De discoteca blancas Diga Respondió Viveka A la llamada Con tono preocupada Su voz Quedaba amortiguada Por el tabique De la pared Entiendo Llegaremos Lo antes posible Unos segundos después Unos pies descalzos Atraviesan A toda velocidad El suelo de cemento pulido Puertas corredizas De armario Se deslizaban De un lado a otro Y sonó el ruido De una cisterna En las películas Las llamadas telefónicas Altas horas de la noche Indicaban Que alguien había muerto O que se había producido Un incendio en la fábrica O que los extraterrestres Habían quemado círculos En los campos de cultivo Pero aquello Era la vida real Y Frankie No tenía ni idea De lo que podría haber ocurrido Su puerta Comenzó a abrirse La delgada banda De luz Procedente del vasillo Se fue ampliando Como un abanico japonés ¿Frankie? Susurró Viveka Ya con los labios Pintados de púrpura ¿Sí? Frankie Frunció los ojos Por el resplandor Vístete Tenemos que ir a un sitio ¿Ahora? Frankie Lanzó una mirada A su celular Pero si son las cuatro De la madrugada Viveka Cerró la clemallera De su sudadera Con capucha De sus pants Negros Juicy Couture Sus pequeños tornillos Quedaban momentáneamente Descubiertos Nos marchamos En tres minutos En la cocina Víctor Llenaba de café Dos tazones de viaje Frankie Se levantó De un salto El suelo Estaba frío Sus costuras nuevas Le apretaban Tardó por lo menos Media hora En ponerse el maquillaje Y... Olvídate del maquillaje Algo de manga larga Y con capucha bastará ¿A dónde vamos? Preguntó Frankie Frankie oscilando Entre el miedo Y la emoción Te lo explicaré En el camino Viveka Salía de la estancia Dejando la puerta Un poco abierta Había dejado de llover Pero aún soplaba el viento La luz plateada De la luna Se reflejaba En la húmeda calzada De la calle sin salida Lo que a Frankie Le hacía pensar En un enorme cuenco De leche En vez de hojas El suyo Contendría cereales Fruit Bluffs ¿A dónde vamos? Frankie Probó ahora con Víctor Este Respondió Con un bostezo Mientras en reversa Salía del volvo de garage Tenemos una reunión Dijo Viveka Con una nota de inquietud De la voz ¿En la universidad? Es otra clase de reunión Intervino Víctor Con los ojos clavados En las luzes traseras Rojas Del Toyota Prius Negro Que tenían delante Considerando lo temprano De la hora Un número sorprendente De vehículos Transitaba por Actively Way ¿No nací ayer Saben? Está claro Que aquí pasa algo Espetó Frankie Frankie Viveka Se giró para mirarla Por un fugaz Instante El ambiente Se impregnó Del aroma De su aceite Corporal De Gardenia ¿Te acuerdas De cuando te contamos Que en Salem Había otros habitantes Como nosotros? ¿Los Ra? Exacto Cuando ocurre algo En nuestra comunidad Nos reunimos Y lo comentamos Entonces ¿Pasó algo? Concluyó Frankie Al tiempo que bajaba La ventanilla Y daba la bienvenida A la fresco aire nocturno Viveka Ascindió ¿Tiene que ver conmigo? Viveka Volvió a sentir Frankie Suelto chispas ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? Nada Le aseguró Viveka Nadie sabe Que fuiste tú Y nadie lo sabrá Aposilló Víctor Te gustarán Esas reuniones Mientras los mayores charlan Los jóvenes Se relacionan Con otros rat Explicó Viveka Frankie Sintió en el pecho Una hormigua de emoción Voy a conocer Otro rat Fred 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 Sí Viveka Sonrió Y se giró Y se giró Hacia la carretera La señora J Es una estupenda Orientadora de jóvenes Organiza coloquios Sobre los problemas A los que enfrentan Y... ¿La señora J? ¿La profesora de ciencias? Preguntó Frankie Bajen la voz Y suban las ventanas Susurró Víctor Mientras giraba Por Front Street Se detuvo En un espacio libre De bordillo Junto a un parque público Y apagó el motor ¡Shh! Sisió Con un dedo Sobre los labios El tío vivo De Riverfront Se encontraba Al otro lado De la calle Sus caballos pintados Estaban inmóviles Y en silencio Como el resto de Salem El semáforo Cambió de rojo a verde Y a ámbar Y a rojo otra vez Actuando para un público Que nunca llegaba Incluso el viento Se había calmado ¿Qué están esperando? Frankie Contraló su impulso De echar chispas Aunque con dificultad Un destello púrpura No más grande Que una goma de borrar Parpadeó A través del parabrisas Vamos Dijo Víctor Y se bajó Del todo terreno urbano Apareció Un hombre vestido de negro Sin mencionar palabra Tomó las llaves de Víctor Y se marchó En el coche De los Stein Demasiado asustada Como para hablar Frankie Miró a sus padres En la acera desierta Con los ojos Las formó Los cintas de preguntas Lo está estacionando Susurró Víctor Sígueme Tendió ambas manos Y condujo a sus dos chicas Hasta la parte trasera De un espeso matorral Tras un rápido examen De los alrededores Se agachó Y empezó a palmar La hiedra mojada Lo tengo Anunció Al tiempo que giraba Con fuerza De lo que parecía Un brasilete oxidado Se abrió un hueco Y Víctor Apremió a Frankie Y a Viveka A que entraran ¿Qué es esto? Preguntó Frankie Maravillada por el pasaje Subterráneo Que serpenteaba Frente a sus ojos Pavimentado con aduquines E iluminado con faroles Desprendió un olor A barro Y a peligro Conduce a Rip La voz de Víctor Y su eco Del inglés Rod Intel Party La fiesta intel De los rad Frankie Sonríe de oreja a oreja Entonces ¿Es una fiesta? Puede serlo Víctor Le guiñó un ojo A su esposa Y a Viveka Soltó una recita El sonido sordo De los coches De la carretera Que tenían por encima Vibraba por todo el túnel Pero Frankie No soltó ni una chispa Alentada por la esperanza De encontrarse con Brett Siguió a sus padres A lo largo del camino Adoquinado Con el paso optimista De quien se dispone A pasar el día En Disneyland Había una vieja puerta De madera Con gruesas Pisadras de hierro Les dio La bienvenida Al final de su breve caminata Hemos llegado Susurró Víctor Mmm Huele a palomitas de maíz Frankie Se frotó la panza Es Porque estamos Debajo del puesto de Mel Explicó Viveka Mientras Víctor Localizaba su llave Y enseguida Estaremos debajo Entraremos Debajo del tío vivo ¡Electrizante! Frankie Miró hacia arriba Pero solo Vio de hecho de barrio Y varios ganchos Rotos para farales ¿Sabes? Unos rat Construyeron el tío vivo Anunció Viveka Con orgullo Una encantadora Pareja griega Que vivía En una granja De caballos El señor Y la señora Gorgon Creo que su hijo Van de grupo ¿El novio de Cleo? ¿Sabe ella Que es un rat? Los Gorgon Te ascienden De medusa Y convierten en piedra Todo cuando miran Prosiguió Viveka Un día Maddie Gorgon Escuchó un alboroto En el establo El hijo De uno de los mozos De cuadra Había estado tirando piedras A una colmena De los alrededores Y la rompió Así que cuando Maddie Entró corriendo Las abejas La atacaron Y ella se puso A dar palmetazos Como una loca Se le cañeron Las gafas Miraron los caballos Y... Se convirtieron En piedra Los Gorgon Dedicaron los siguientes Cinco años A pintar los caballos Viveka Hago un grito Por la increíble Magnitud del proyecto Y en 1991 La señora Gorgon Los donó a la ciudad Soltó una risita Deberías oírselo Contar Que mueres de risa Apuesto que sí Frankie Finge interés Pero sus pensamientos Regresaron a quien Estaba al otro lado De la puerta Y no por encima Del techo Víctor Abrió la puerta De la nueva vida Social de Frankie Acuérdate Adiós a su hija Aquí Estamos en familia Pero allá arriba Señaló el tío vivo Cualquiera mención De Riff O de sus miembros Está terminalmente Prohibida Aunque la conversación Solo está en presente Rad Y eso Incluye Corres electrónicos Mensajes de texto Y charles en twitter De acuerdo Entiendo Frankie Empujó a su padre Para que entrara En la estancia En forma de círculo Y realizó una rápida Inspección En busca de bread Vestidos en pijama Niños y jóvenes De todas las edades Ocupaban sofás Y butacas plegables Como si estuvieran Pasando el rato En el sótano De un amigo Sin embargo Aquel sótano De concreto Estaba revestido De piedra blanca Pulida La señora Gorgon Debía de haber Perdido las gafas Unas cuantas veces más ¡Electrizante! Exclamó Frankie Intusiasmada ¡Miren cuántos chicos Y chicas! ¡Víctor! ¡Viv! Una mujer con enormes Gafas de sol De dior Negras La saludó Con los brazos abiertos Llevaba el pelo Recogido El harto de la cabeza Bajó un pañuelo De puchi color verde Espuma de mar Su traje de pantalón De lino blanco Resultaba sorprendentemente Chic A pesar De haber superado Con crece Su fecha de calcidad ¡Maddie Gorgon! Te presento A nuestra hija Frankie Dijo Viveka Enchida de orgullo Maddie Se llevó las manos De a la boca ¡Oh! ¡Viv! ¡Es una preciosa! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor ha hecho Un trabajo maravilloso! Frankie estuvo a punto De seguir flotando De alegría Desde el suelo adoquinado Hasta Hasta el suelo adoquinado Era verde De pieza a cabeza Y alguien La tomaba por preciosa Alguien diferente De sus padres Encantado de conocer La señora Gorgon Frankie Le tendió las manos Y la menor preocupación Por las chispas ¡Llámame! ¡Mmm! Llámame Maddie Enfatizó ella ¡Oh madre política Si quieres! Se inclinó Al oído de Frankie Y susurró ¡Si Dios Deja a Cleo Alguna vez Te llamaré! Se dio unos golpecitos En las gafas oscuras Y esbozó Y esbozó una mueca traviesa Frankie Sendeó radiante Y ahora Si me disculpas Añadió Maddie Poniendo esa seria Me llamo a tus padres Les pasó el brazo Por la espalda Y les guía a través Del umbral de piedra Una vez que los adultos Se mancharon Alguien vociferó El estribillo De una de las canciones De Glee La serie musical Todo el mundo Se levantó De un salto Y se puso a bailar Frankie Se fijó En que nadie Tenía tornillos De costuras Pero había unos cuantos Chicos con Crestas de serpientes En lugar de pelo Una pareja Con agalles de pez Que estaban Abrazándose Junto al cactus De piedra Varias colas Que oscilaban Al ritmo De la canción Y una chica Con piel de serpiente Que recordaba Al electricizante Bolso de mano De Fendi Que Frankie Había visto en Bog ¡Frankie! Exclamó Una voz conocida Se giró ¡Lala! ¿Qué haces aquí? Te preguntaría Lo mismo, perro Tocó la mano verde De Frankie Resuelto Bastante obvio Además Hace poco Me llegó el rumor De que tu padre Estaba conseryendo Una hija Solo que nunca Se me hubiera ocurrido Que serías tan ¡Electrizante! A Frankie Le cantó Que su amiga Utilizara Su propia expresión Así que ¿Lo sabías Cuando fuimos Al spa? Me la imaginaba En realidad Todas no la imaginábamos Confesó Lala Pero no se nos permite Hablar de nada Relacionado con los rat Allá afuera Señaló hacia arriba De modo Que teníamos Que esperar Al próximo rey Para confirmarlo En ese caso Dame por confirmada Frankie Surrió de oreja a oreja Delindándose Con el sentimiento De ingravidades Propio de la libertad ¿Y tú? ¿Qué eres? Espetó Dudosa de cuál Sería la forma cortés De preguntar Si es que existía Lala Dio unos pasos Hacia atrás Se plantó Se plantó las manos De las caderas Y sonrió Cabello rosa y negro Pijama de seda negra Con estampada De murciélagos rosas Pufanda y guantes De cashmere Ojos oscuros Manchas de rímel En la frente En definitiva La misma Lala De siempre No lo sé Frankie Se encogió el hombre Mira Lala Amplió la sonrisa Para un fotógrafo Imaginario Colmillos Gritó Frankie Por encima De la estruenda De la música Tienes colmillos Por eso Siempre te ríes Con la boca cerrada Lala Asintió emocionada Frankie Iba a lanzarse A comentar Con entusiasmo Que ambas Eran rad Cuando de pronto Escuchó Otra voz familiar Hola chicas Saludó Blue Mientras se raciaba Sus brazos desnudos Y cubiertos de escamas Con el spray De Aven Facial Obsequio del spa Sus brazos Estaban llenos De puntas triangulares Que parecían aletas Y de las dedos De sus manos Y pies Estaban unidos Por membranas Confirmado Lala Le levantó El brazo De Frankie Y señaló De las costuras Bingo Las aletas Osiliaron De deleite Bienvenida A la fiesta Vocesó Cleo Acercándose A ellas Con paso fatigado Con excepción De sus pies Calzados Con sandales De plataforma Doradas Y sus manos Cubiertas De anillos Iba envuelta De arriba Abajo Con tiras De paño Blanco Con aquel aspecto Fashion Era la viva Imagen De Rihanna En la entrega De los American Music Awards De 2009 ¿Sabe alguien Qué pasa aquí? ¿Vieron a otro O qué? Lala Se encogió En hombros ¿Mi Noel? Preguntó Cleo Lala Señaló a los tres chicos Sentados en una alfombra De piedra Delante de ellas Dios Parecía encontrarse En un estado Meditativo Sentado de piernas Cruzadas Y con las gafas De sol Tocaba la flauta Para la maraña De serpientes verdes Que se deslizaban En el harto De su cabeza Se ve que algún rat Tiene un mal día De pelo Bromeó Lala Cleo Tapándose la boca Solté una risita Luego Dio a la espalda A su nombre infiel Y amante De las normas No No puedo creer Que estés aquí No puedo creer Que tú también Estés aquí Exclamó Frankie Al tiempo que Inalaba el penetrante Olor a perfume De ámbar Diría lo mismo De ti Solo que no me sorprende En absoluto Replicó Cleo Con tono altanero Y ahora apaga ¿Cómo dices? No me refiero a ti Dráculaura Espetó con brusidad Mientras sus soñolintos Ojos azules Echaban humo Aumentando más Su atractivo En cuando En cuando te vi Le dije a ese vampiro Que eras una de nosotros Ahora Me debes diez verdes ¿Quién es Dráculaura? Es mi nombre de Rad Mi nombre de verdad Repuso Lala Mientras entregaba A Cleo Un billete De diez dólares Cleo Lo dobló En forma de pirámide Y se le introdujo En el escote Realzado por el hino Si mi familia Tuviera derechos Por las películas De Brendan Fraser O por esos disfraces De clopata Tan vulgares Típicos de Halloween No necesitaría Aceptar tu dinero Calcula la forrada En dinero Que yo estaría Gracias a Crepúsculo Terció Lala A mí me gustaría Quejarme Blue Se rascau Sus escamosos brazos Pero la criatura Del lago negra No le reventó Las tanquillas Precisamente ¿Cómo averiguaste Que yo era una rat? Preguntó Franky A Cleo Preguntándose de pronto Quién más La había descubierto Me pareció a ver Que soltaba chispas En la cafetería Y más tarde En el coche De Lala No fue la única vez Que chechis No fue la última vez Que chechispas ayer Repuso Franky Entre risas ¿Provocaste tú El cortocircuito? Se sorprendió Blue Franky Asentió con aire tímido Genial Lala Dio una palmada No tienes idea De lo mucho Que odio la oscuridad Amonestó Cleo Es Como si me enterraran Viva Si Me pareció Oíte gritar Mi masajista Tuvo que sacarme En hombros Admitió Cleo Estaba muerta De miedo ¿Te refieres A que estás Muerta de miedo? Bromeó Lala Las chicas Se echaron a reír Es electricizante Que todas sean rad Comentó Franky Entusiasmada Nunca había pensado La puerta Se cerró De un golpe Todos los presentes Se dieron la vuelta Y encontraron Una pandilla de chicos Con aspecto de niños ricos Aunque peludos Que acababan de entrar En la fiesta Con sus largos dedos Sujetaban enormes bolsos De McDonald's Para llevar Sin mencionar palabra Se sentaron en la mesa De picnic de piedra Y empezaron a devorar Sus Big Mac Cloud Gritó Cleo Al chico Que parecía El mayor De pelo oscuro Y rizado Vestía pantalones Kaki Y blazer azul ¿Dónde está Tu hermana? En el túnel Llorando Respondió el chico Al tiempo que Masticaba con fiereza La han vuelto A sorprender Cleo y Lala Intercambiaron Un motingón Vasivo No tienes que Aullárselo Al mundo entero Vociferó Claudín Desde el otro lado De la puerta Eh Tú eres quien Aullaba No yo Replicó él Desenvolviendo Otra Big Mac Y apartando a un lado El pan de la hamburguesa ¿Qué se supone Que voy a hacer? Claudín Entró a la estancia Entre sollozos Mira lo que me hicieron Dio Un tirón Al pelaje manchado Con pintura roja Que le rodeaba el cuello ¿Qué pasó? Cleo Le dio unos palmados En el brazo Fueron Fueron Unos activistas De feta La organización Por los derechos De los animales Piensan que llevo piel Es que La llevas Razonó Frankie Si Claudín Claudín Se desabrochó Su abrigo azul marino Y dejó al descubierto Su pelaje color ámbar La mía Frankie Ahogó un grito Horrorizada No por la conmoción De ver una capa De pelo de hombre lobo Bajó una Bajó un camisón De lo más sexy Si no Por el recuerdo De haber sugerido A Claudín Que se quitara La bufanda de piel Ojalá no lo hubiera sugerido Gruñó la loba Si la estúpida corriente No se hubiera cortado Ayer Me hubiera Me habría depilado Y nada de esto Habría pasado Frankie Se sentó en el brazo De un sofá cercano Y fingió Tirar de una puntada Sobre suelta En el tobillo Tranquila Ya estás a salvo Cleo Cleo Abrazó a la afligida Alicántropo Mamá Está contigo Claudín Soltó una carcajada Y se secó la nariz En el hombro de Cleo Cubierto de vendas Debe de ser De lo más cursi Que he oído jamás No creo que el comentario De Lala Sobre el rad Con un mal día De pelo Fue peor ¿Sabes qué? Camino de tema Lala Pinó con los dedos El pelaje de Claudín Pindado de rojo Es una especie De punk rock Claudín Le clavó las pupilas ¿Qué tienes en la frente? Rimmel Explicó Blue Sorpresa Sorpresa Bromeó Cleo ¿Qué pasa? Lala Enseñó los colmillos No me veo los espejos ¿De acuerdo? Por lo menos Lo intento Bramó Acto seguido Se sentó en el sofá Al lado de Frankie ¿Qué haces aquí? Preguntó Claudín Reparando de pronto La nueva invitada Frankie Se señaló los tornillos Ah Qué bien Claudín Permaneció tan tranquila Como si se ganase La vida Taladrando cuellos En el centro comercial Frankie Se fijó en el nombre Bordado en su camisón Claudín De Clau Garra en inglés Anda Dijo señalando ¿Así se escribe tu nombre? Qué buena onda Claudín Se bajó la vista Al bordado Es como lo escriben Mis padres Pero en el instituto Es muy fácil adaptarle A la autografía De los normies Cuantos menos Comenzarios fastidiosos Mejor La señora J Entró Y se echó El pasador De la puerta De madera ¿Dónde está Brett? Frankie Soltó un largo Suspiro Brett No iba a acudir No era como ella Tendría que descartarla Como una opción La señora J Apagó el estéreo Y todo el mundo Lo movió haciendo Formando un círculo Blue Se envolvió En una bata De felpa Rojo Y cionó A las chicas En el sofá Siente el retraso Se disculpó La señora J Problemas con el coche Sí Recuérdeme usar La misma excusa La próxima vez Que llegue tarde A biología Aú Aulló Claudín Todo el mundo Se rió por lo bajo Primero tendrás Que sacar la credencial Replicó ella Al tiempo Que se que la grabas Sobre el podio De piedra Frente al cuerpo Del sofá Once días Ancho Claudín Los Rad Aplaudieron Clau Se levantó E hizo una reverencia Mientras Frankie Examinaba a la señora J Con renovado interés Sus gafas A lo good allen Milena corta Liza y oscura Lápiz labial rojo Y una colección De faldas tubo Y una blusa De diversos tonos De negro Resultaba interesante Como profesora Pero como Rad Carecía de chispa ¿Qué es la señora J? Preguntó Frankie Al ala en un susurro Es Normie Pero su hijo Es un Rad Solo que no lo sabe La señora J Piensa que él Al no saberlo Está protegido ¿Es la madre de Brett? Susurró Frankie Emocionada Nada de eso Lala Fingió desmayarse Antes de pensar En el tema de hoy Quiero presentarles A nuestro miembro Más reciente Dijo la señora J Frankie Se levantó Y todos aplaudieron Sus cálidas sonrisas Parecían recién Sacadas del horno Les devolvió El gesto Sonriendo con todo Su cuerpo Por favor Preséntame Preséntase a Frankie Después de la reunión Si es Que no lo han hecho ya Bueno Continuamos La señora J Pasando las hojas Amarillas De su cuaderno A rayas Llenas de notaciones Como saben La semana pasada Vieron a un rato En el instituto Mothwood Frankie Jaló las cosuras De su cuello Me figuró Que fue una travesura Pero los normies Se la están tomando Muy en serio Ahora No se atreven A salir de casa Los hermanos De Claudín Se pusieron a hollar Y a golpear Sus mocasines Contra el suelo Basta Ordenó La señora J Agitando su melena corta Ya existe Suficiente adversidad En este mundo Tenemos que fomentar El amor ¿Entendido? Vociferó Los chicos Se calmaron De inmediato Lo que quiero transmitirles Es que tenemos que ser Extremadamente precavidos Hasta que el asunto Se olvide La relación con los normies Deben ser cordiales Pero distantes Cleo Levantó la mano Señora J Cuando dice distantes Significa no besar A melopea ¿Es una normie? Cleo Asintió La profesora Se quitó las gafas Y lanzó a Cleo Una mirada Como diciendo ¿Lo preguntas en serio? En ese caso Ya conoce la respuesta Dios Se levantó Y miró a su novia Cara a cara Cleo Déjale ya Las serpientes De su cresta Se hicieron En señal de sentimiento Te dije Que ella Me atacó a mí Yo no tuve Ni nada que ver Te quiero Y solo a ti Cleo Aleta sus pisteñas gruesas Y seguramente falsas Ya lo sé Solo quería Que lo dijeras En público De cualquier manera No le gustas Está por Jackson Todos los presentes Se echaron a reír Excepto la señora J Y Frankie La cual Se preguntaba Por qué los chicos Consideraban a Melody Tan electricizante Al fin y a cabo No era más que una Ladrona de novios ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste, Cleo? Preguntó la señora J Depende Volvió a clavar La vista en Deuce ¿Y tú? Deuce Asintió Y le lanzó un beso Cleo Le lanzó otro beso Deuce Se asintió a la alfombra De su blusa negra En el claustro de profesores El viernes Me enteré De que el baile De septiembre De este año Va a tener Un tema De ambientación Blue Levantó su mano Palmeada ¿El fondo marino? Me temo que no Laguna Blue Respondió en voz Pesarosa la señora J A la vista Del supuesto avistamiento De un monstruo Piensan que tendría Gracia organizar Respirando Y luego saltó aire Una invasión De monstruos La reacción Fue tan explosiva Que Frankie Se imaginó Al tío vivo Desprendiéndose De sus bisagras Y rodando Una espiral A lo largo De Front Street Es un insulto Es un cliché Es un cliché total Y lo hicimos A principios De bachillerato Y fue patético ¿Y si organizamos Una invasión De normis? Podríamos vestirnos Como siempre Y no hacer nada especial Sí, pero ¿Y qué hacemos De los normis? Tendríamos que quedarnos En casa Y cerrar las puertas Con llave ¿E intercambiar historias Sobre los monstruos Espeluznantes? Frankie Empezó A echar chispas No porque el tema De la invasión De monstruos Le pareciera ofensivo Sino Porque no se lo parecía Para nada Y mantener La boca cerrada Cuando podía tener razón Era peor que abrirla Y confundirte Frankie Levantó la mano ¿Puedo decirme una cosa? Su voz Era demasiado suave Como para llamar la atención Pero las chispas De sus dedos Lo consiguieron Una vez que los chicos Y las chicas Se apaciguaron Lo mismo Le ocurrió Las chispas Todos la miraron Expectantes Pero Frankie No tenía miedo Sabía que lo que iba a decir Les impresionaría Aún más Que su espectáculo De luces particular A mí el tema De la invasión De los monstruos Me parece Bien Los murmullos Cobran de fuerza De nuevo Cleo Le pregunta Un puntapié En la espinilla Como hiciera En el coche Pero la señora J Dio de los palmados Y devolvió La palabra a Frankie En mi opinión Que los dormis Quisieran disfrazarse De nosotros Es un halago Alegó Las imitaciones La imitación Es el mejor piropo ¿No? Algunos de los presentes Asintieron Reflexionando Sobre las palabras De Frankie A ver ¿Quiénes están Hartos de copiarles A ellos? Lala y Blue Se pusieron a aplaudir El estruendo De su apoyo Recalcó a Frankie Con la fuerza De la luz solar Puede que sea Un signo De los tiempos Pero Que los normis Estén preparados Para un cambio Puede que nos necesiten Para demostrarles Que no tienen De qué asustarse Y puede Que la mejor manera De hacerlo Sea asistir Al baile De la imitación De monstruos Sin disfraz Los murmullos Se elevaron Como globos De helio De la deriva La señora J Levantó La palma De la mano ¿Qué estás Sugiriendo Exactamente? Preguntó Frankie Jaló la cosura De su cuello Bueno Estoy diciendo Que una fiesta De disfraces Con los monstruos Como tema Significa Que podemos ir Tal como somos Entonces Como todo el mundo Se esté divirtiendo Explicaremos A los normis Que no llevamos Disfraces Y Se darán cuenta De que somos Inofensivos Y tendremos La oportunidad De vivir libre Y abiertamente Se hizo el silencio Una estancia Por fin Podría Soltarme El pelo Bromeó Deuce Y yo Me podría Ver quitar Ese blazer Ridículo Apuntó Claude Ya Podrías Sonreír Para las fotos Comentó Lala ¿Y qué más Da? Replicó Cleo Con una sonrisa De todas formas No sales En las fotos Lala Le encendió A los colmillos Cleo Puso Los ojos En blanco Acto Seguido Ambas Se echaron A reír Y si La sometemos A votación Propuso La señora J Quienes Estén A favor De salir Del ataúd En el baile De septiembre Levante La mano Frankie Levantó La suya De inmediato Fue la única Mano En la lagre Ahora Los que Estén A favor De permanecer Ocultos Todos La levantaron Un brazo La señora J Levantó Los dos ¿En serio? Frankie Se sentó Incapaz De mirar A los ojos De nadie Y no porque Ellos no lo Intentaran La desilusión Y la vergüenza Compitieron por el dominio Del espacio interior De Frankie Destinado al corazón Pero la expresión Absoluta Apareció de la nada Y se alzó Con la victoria ¿Por qué todo el mundo Tenía tanto miedo? ¿Cómo iban a cambiar Las cosas Alguna vez Si no aprovechaban La oportunidad? ¿Bailaré alguna vez Con Brad en la playa? En este caso Está decidido Anunció la señora J 43 Contra 1 2 Rectificó Una voz masculina Frankie Recorrió la estancia En la vista En busca De su único Partidario Pero no vio nadie Aquí Dijo Una pegatina Aflatante Que revoloteaba Por encima de Frankie La pegatina Decía Hola Me llamo Billy ¿Qué tal? Solo quería Que supieras Que cuentas Con mi voto ¡Electrizante! Repuso Frankie Tratando de aparentar Entusiasmo Por su invistible Compañero de armas ¿Qué vamos a hacer? Preguntó la señora J Gritos ¿Ocultarnos? ¡Ocultarnos sin avergonzarnos! Gritó en respuesta Todo el mundo Todo el mundo Menos Frankie Fin Del capítulo 12 Audiolibro De los libros De Monster High Capítulo 13 Capítulo perdido De cuyo funesto número No será mención Fin Del capítulo 13